Habría sufrido una agresión por parte de quien era su pareja o pareja en una discusión que tienen en uno de los puentes ahí en la localidad del Trapiche la habría empujado desde el puente o desde las escaleras, eso se está por determinar y la señora sufrió lesiones en una pierna y en la muñeta precisamente determinó una lesión que en principio es una lesión grave que serían 30 días de imposibilidad para el trabajo y 30 días de recuperación lo que se constituirían en lesiones graves no obstante eso, las lesiones graves para nosotros, los denunciantes, los patrocinantes de la señora Bordón que llevamos este patrocinio conjuntamente con el doctor Jorge Rosales consideramos que hay un concurso real con la figura de tentativa de homicidio lesiones graves y esto constituye también lo que sería un femicidio el juez interviniente debe considerar que podría haber muerto por hipotermia, por el frío por suerte, por suerte, la señora Bordón fue escuchada en sus gritos de auxilio por unos vecinos cerca del lugar, precisamente por dos jóvenes habría digamos un comentario, un trascendido de que habría anteriormente habría un antecedente de discusiones y donde se habría hecho una exposición policial pero que no se plasmó digamos en un proceso judicial entonces ahora la jueza tiene que resolver la situación procesal ya sea imputándole el delito por el cual se califica la conducta procesándolo y dictándole prisión preventiva o en el menor de los casos dictando solamente el procesamiento y quedando en libertad es una posibilidad nosotros hemos pedido que se le dicte la prisión preventiva hemos solicitado que en el hipotético caso de que esta persona recupere su libertad no obstante quedar procesada una perimetral en beneficio de nuestra clienta pero consideramos ante una tentativa de homicidio creo que cabe mínimo una prisión preventiva para asegurar a posteriori los resultados del juicio no obstante no obstante no obstante no obstante no obstante los resultados del juicio